y arrancamos cracks con este video, bienvenidos a todos, se pone buena la cocha, la cocha, la cocha, la cocha, o cocha, o cocha, la cocha, un gran jugadorazo que era, se pone buena la cosa cracks, bienvenidos, vamos con la información, los resultados, los cruces ya se dan dos partidos, ya están definidos, cuatro equipos clasificados del grupo A y grupo B para cuartos de final, tenemos también las fechas de los próximos partidaxos y también las fechas ya de los cuartos de final que estamos pues a mitad, a mitad de los encuentros ya definidos, porque faltan todavía grupo C y grupo D, vamos con la información rapidito cracks, dejen sus poderosos likes para que este bidaxo llegue a más personas, recapitulando, antes de ver las llavecitas y los cruces y un pronóstico también, recapitulando, la Argentina, la selección, gana dos a cero a cero a la selección de Perú, por ahí hubo también polémica que si el gol de Lautaro, que si etc, 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 y Argentina vuelve a ganar, aunque vuelvan a decir, a decir, aunque Argentina vuelve a ganar, dos a cero, deja a la selección de Perú, que pues podía aspirar a algo, pero no aspira, esta fue la jornada tres, jornada tres del grupo A, Canadá y Chile, mal por la selección chilena, cero a cero, se quedan pues estancados en este, para este pase a cuartos de final, ahorita vamos con los grupos y las llavecitas, porque se pone bueno, los cruces, los cruces, también en el grupo B, tercer encuentro, últimos partidos de estos equipos, Jamaica vuelve a perder contra Venezuela, pero ahí la diferencia, ahorita vamos a ver qué es lo que le faltó a la selección mexicana, porque lo que hace Venezuela es lo que no hizo México, tres a cero a Jamaica, que era el comodín, por así decir, la selección mexicana, con mucho, mucha emoción, partido muy emocionante, cero a cero contra la selección ecuatoriana, que estuvieron nivelados, Ecuador jugó a no perder, como que no nos gustó mucho, también se estuvieron cayendo los jugadores a cada rato, fue un partido muy emocionante, muchas llegadas, pero no me gustó eso que faltó, faltó lo futbolístico, también por ahí México votándose y buscando los penales, muy absurda y patéticamente, eso no le hace nada bien al fútbol y para qué ganar con un penal fingiendo, o sea, eso es absurdo y por eso cae la selección mexicana y así nos vuelven a invitar a la Copa América, con esas actuaciones así nos vuelven a invitar a la Copa América, México muy mal, falta cambios de director técnico empezando por ahí. Vamos con los grupos, cómo están posicionados cracks, vamos aquí, los posibles, no los posibles, ya los enfrentamientos de cuartos de final y también vamos con las fechas, porque ya está todo, primera posición, vamos a ver cómo van clasificando, quiénes van más fuerte, vean, Argentina con 9, Argentina es la España de la Euro, por así decir, la España de la Copa América, que también con 9 y gana todos sus partidos invicto, 9 y 5 goles a favor, segundo lugar Canadá, que pone en alto a los de CONCACAF, 4 y 1, pero vean la diferencia, es algo, está abrumador, deja, pero vean, deja atrás a la selección chilena, con sólo dos empates, así Víctor Dávila y compañía y menos uno también, pero dos unidades, también atrás a la selección de Perú, así que la CONCACAF aquí lo hizo bien, segunda posición por Canadá y se mete a los cuartos de final, pero ahí dominando a la selección de Argentina, también otro equipo invicto, vean, en qué mundo estamos ahora, que Venezuela ahora es el primero, en qué mundo alterno estamos, 9 unidades, también es la España de la Copa América y 5, vean, un encontronazo Argentina y Venezuela, igualitos, 9 y 5, o sea, choques de colosos sería entre esos dos, sería, pero vamos a ver cómo van los cruces, ahorita vamos a ver, segunda posición, estos se copiaron, pasaron la copia, vean, 4 también, igual que Canadá, pero tienen uno de diferencia, más uno, y algo que no hizo México, algo que no pudo hacer la selección mexicana, fue ganarle, no tuvo 4 también, pero 0 de diferencia, cuál fue el pecado de la selección mexicana, ganarle sólo por un golecito a la selección de Jamaica, vean, Venezuela le metió 3 y ya estaba clasificado, o sea, no tiene ni por qué arriesgar, y vean, Jamaica era el comodín, se queda con 0 y menos 6, así el grupo A y el grupo B, los cruces, los enfrentamientos ya definidos, Argentina, primera posición, va contra Ecuador, ya vimos a Ecuador, está un poco limitado, el desgaste de este partido le va a pesar, y ahorita vamos con el favorito, yo creo que, bueno, antes, el primero era del grupo B, que es Venezuela, va contra Canadá, equipo de CONCACAF, que pasa a cuartos de final, Argentina contra Ecuador, decía que Argentina viene más descansado, esto fue un partido, la verdad, muy intenso que tuvo Ecuador contra México, y aparte no les vi mucho futbolísticamente, creo que Argentina, aparte Argentina tiene suerte, que los penalitos, que si el gol acá, que no marcaron una faltita, suerte, o sea, entre comillas, pero, pues le pongo que Canadá vence a la selección, Canadá, Argentina vence a la selección de Ecuador, así que yo le pongo así, que Ecuador pierde contra Argentina, y Venezuela y Canadá, pues Canadá le costó contra Chile, Chile no traía mucho, o sí traía, pero no pudo hacerla, y Venezuela, pues ya ganó sus tres partidos, pues le damos a Venezuela, les damos a los dos primeros lugares que vencen a sus rivales, así, pequeño pronóstico, vamos ahora con las fechas de los próximos partidaxos, ¿qué serán? Los partidos que restan de la jornada 3, terminando estos partidos, vamos a tener ya todo englobado, y cómo van todos los partidos de cuartos de final, el lunes, ya, lunesito, futbolero, Bolivia contra Panamá, y Estados Unidos contra Uruguay, ¿quiénes ganarán esos partidos? Con CACAF, a ver si ponen alto el nombre, también hay este, la liga, el continente, la nación, todo unido, con cacafquianos, el martes a las 7 de la noche, Brasil contra Colombia, gran partidaxo, y Costa Rica contra Paraguay, lunes a las 7 y martes a las 7, de ahí los siguientes enfrentamientos, que serán de cuartos de final, Argentina contra Ecuador, el día jueves a las 7 pm, hora del centro de México, y Colombia, Colombia, Venezuela, perdón, Venezuela contra Canadá, el viernes a las 7 pm, jueves y viernes 7 pm, partidos de cuartos de final, ya de ahí los que restan, será el sábado a las 7, a las 4, perdón, y de ahí a las 7, ¿habrán partidos buenos? Habrá que esperar los otros dos invitados a cuartos de final, ¿qué opinan cracks? Dejen sus comentarios, no olviden compartir, suscribirse, y dejar su like, no olviden suscribirse, y que sea unos cuartos de final gloriosos, hasta la próxima.